Últimamente No me duele si no estás Ni me preocupa demasiado Cuando me dejaste hablar Ya no me sientas tan segura por favor De darlo todo un día también Puede cansarse el corazón No te sorprendas de lo que voy a decir Me descuidaste y el final Yo creo que no tarda en venir Sé que te quedará muy claro si me voy Que fui lo más interesante que por tu vida pasó Empieza a preocuparte Ya se me está quitando el antojo de tus besos Y para ser sincera hasta disfruto que estés lejos Ya ni ganas de llamarte Ya se me está olvidando a lo que saben tus besos Empieza a preocuparte Para seguir contigo se acabaron las razones Amores como el mío no los hallas por montones Y si te pierdo no me afecta Es fácil olvidar Es fácil olvidar después de tantas decepciones Después de darte tanto sin haberlo merecido Mi próximo regalo para ti será mi olvido Empieza a preocuparte Ya se me está quitando el antojo de tus besos Y para ser sincera hasta disfruto que estés lejos Ya ni ganas de llamarte Ya se me está olvidando a lo que saben tus besos Empieza a preocuparte Para seguir contigo se acabaron las razones Amores como el mío no los hallas por montones Y si te pierdo no me afecta Es fácil olvidar después de tantas decepciones Después de darte tanto sin haberlo merecido Mi próximo regalo para ti será mi olvido